Los diputados del Congreso de la República se reunieron esta semana, martes, miércoles y jueves, en sesión plenaria para poder avanzar en distintos temas, aunque la única iniciativa que lograron aprobar fue las reformas a la Ley del Aporte Económico del Adulto Mayor. Este jueves la intención de la reunión es para poder avanzar con las interpelaciones a ministros de Estado que parecieran no tener fin y cada día hacer más. Este viernes se esperaba continuar con el juicio político contra el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, pero la falta de asistencia de diputados hizo que se suspendiera la reunión. Ahora deben continuar con el mismo proceso la próxima semana. El próximo lunes los diputados jefes de bloque y los integrantes de la Junta Directiva se reunirán para poder discutir los temas a tratar durante la semana, aunque pareciera que serán los mismos temas pendientes de tratar.